¿Qué es la modificación del Código Minero? ¿Qué es la modificación del Código Minero? ¿Qué es la modificación del Código Minero? Lo que venimos haciendo y lo que vamos a plantear para adelante es nuestra firma de permanencia para repudiar, para rechazar, más allá que lo sancionen. Porque indudablemente la estrategia que tiene justo Somos Río Negro es que hasta este periodo tiene la mayoría automática que tiene. Y bueno, está aprovechando eso para dejar el camino allanado al próximo gobernador Berejín, que en realidad es el padre de este monstruo, digamos. O sea, el corto lapso de Arabella Carreras lo que hizo fue profundizar esto con sus sesgos que ha tenido, sobre todo con el pueblo mapuche, ¿no? Se dio discriminatorio y fundamentalmente racistas para negar los derechos de los pueblos originarios. Pero también, digamos, abrir las puertas a toda esta parafernalia de tecnología que solamente se va a implementar para lograr esta... Lo que ellos llaman recursos, que para nosotros son los bienes naturales, son las cosas que albergan nuestra Ñuquemapo, nuestra madre tierra. Y que, de alguna manera también, son las que garantizan, digamos, todas las vidas para que estén sobre este espacio territorial. Fundamentalmente algunos estratégicos con el tema del agua, ¿no?